Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a la reacción del capítulo 943 del manga de One Piece el cual tengo muchísimas ganas de leer porque no he parado de leer cosas buenas sobre este capítulo tanto de gente que le estaban gustando los anteriores capítulos como sobre todo también de gente a la cual los últimos capítulos no le hacía especial gracia por lo tanto muy probablemente esté ante un auténtico capitulazo y a ver, cosas que sé sobre el capítulo sé que será el reencuentro entre ciertos dos personajes pero no sé cómo será, que al fin y al cabo es lo importante porque ese reencuentro antes o después tenía que ocurrir sé que se revela el tema de las Smiles aunque eso por el título también se debe entender bastante claramente pero tampoco sé lo que es y por lo que tengo entendido el final es completamente espectacular supongo que acabará con un cliffhanger muy muy potente porque he leído a mucha gente decir que menos mal que la semana que viene hay capítulos sí porque si no sería muy mala gente haber puesto una pausa justo en ese momento así que recordándoos que yo leo el capítulo del manga plus de manera oficial y legal y por eso mismo lo leo los domingos en lugar de los viernes y que tenéis el link del capítulo en la descripción y que no puedo poner imágenes del manga por cuestiones de copyright empecemos a leerlo capítulo 943 Smile pedido Robin tejiendo con el hilo de la tarántula por Oda Skywalker otra vez ya no, Oda no ah sí, Oda, Oda Skywalker este es al que Oda le acepta un montón de pedidos una cantidad absurda pero bueno tampoco es que creo que es algo realmente importante una portada curiosa no creo que tenga nada interesante detrás de ella recordando el pasado otra vez empezamos así País de Wano Hakumai ¿Por qué intentaron robar tanto dinero? Oden tiene problemas de dinero si nos va a matar hazlo ya maldito erizo ese Oden reunió a gente muy extraña les entregaré todo el dinero que intentaron robar ¿eh? pero señor Yasuye entonces las finanzas de Hakumai y vemos como aquí están atrapados el Kappa que ya se me ha olvidado como se llamaba este tiene pinta de ser Hino Arashi sí, este es Hino Arashi es Tane Komamushi les vemos muy de niños el de entre Hino Arashi y uno que está hacia la izquierda hay otro que se parece bastante a Izo el samurai de los piratas de Barba Blanca luego a su derecha hay una silueta que a mí me recuerda un poco personalmente a un pirata de Shanks creo que era y luego está Asura Doji está joder Raizo alguno de ellos supongo que serán Kinemon y Kanjuro y ya está creo que esos son todos pero bueno y también usen esto cójanlo ¿más dinero? ¿estás bromeando? esto tiene que ser una trampa ¿les cae bien Oden? por supuesto le debemos la vida a ese hombre entonces usen este dinero para comprarse vestimentas aprendan a comportarse lean libros y edúquense tener unos sirvientes rofianes como ustedes sería una vergüenza para Oden que grande joder es Yasuye que pena que muriese él será el shogun del país de Wano en el futuro aquellos que la apoyan no deben de ser sino los mejores samuráis del país de Wano está claro que tienen que proteger a su amo en la capital no en todo el país de Wano ustedes serán un día sus deidades protectoras ¿entendido? y vemos ahora como esos esos personajes a los que le dijo todo eso están viendo la retransmisión de la muerte de Yasuye y como todos a excepción de Asura Doji el cual también está a punto están llorando están muy jodidos evidentemente al fin y al cabo era una persona muy buena que aquí mismo Yauda nos ha dicho que le dio muchísimas les dio muchísimas cosas capital de las flores distrito Rakshasha precinto de la prisión Yasu murió echen a los del pueblo Ebisu de aquí ¿qué les pasa a estos tipos? son muy raros Yasu salgan de la capital muertos de hambre no no nos iremos se están riendo a pesar de que el señor Yasuye fue asesinado papá este es el mayor secreto del Shogun Orochi papá hace que la gente sea infeliz y ni siquiera les deja mostrar su tristeza si esto no es un infierno ¿qué es? Zoro Juro ¿no se suponía que el Smael era simplemente una fruta del diablo artificial? muajajajaja un final digno de ti Yasuye dice el Shogun ¿cómo te atrevías a vivir de forma tan insolente en mi país de guano? maldito erizo descortés no eres una rata callejera muajajaja y vemos como Zoro le está mirando con una cara de los que le están entrando unas ganas de meterle una palita flipante pero bueno eso es mándenlos a todos al otro mundo con una sonrisa esto es el país de guano el alegre país de guano esto es el cielo maldición mataron a Tonoyasu no llegamos a tiempo dicen Frank Yusopp y el Shinobu Nami todos estos señor Yasuye se lamenta Kanjuro no haberme dado cuenta de que era usted hasta que lo crucificaron es como haber fallado al hacerme el Shepuku de todos modos esto es raro ¿no? señor Yasuye toda esa gente del pueblo Ebisu que lo adoraba tanto está y cambiamos justo me cago en la puta Udon mina de prisioneros menos mal que sé que vamos a volver aquí eh miren están todos locos todo el mundo se está riendo de la ejecución del antiguo señor feudal sorprende sorpre ¿eh? son desabales son desprecheables ¿verdad Orochi? señor Yasuye y pensar que todavía estaba vivo dice el viejo Gio debe haber una razón ¿no? da igual quien sea no hay que reírse de la muerte de nadie dice Luffy probablemente sea por la influencia del Smile aquí también hay gente que no puede hacer nada más que reír ¿nuestro plan se descubrió? ¿por eso usted señor Yasuye? ¡oh! caído Onigashima ¿qué mal gusto tiene ese maldito Orochi? uro no 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 vamos que él incluso está considerando que ese es cruel lo que ha hecho Orochi con Yasuye el propio caído ¿eh? bueno Kuri Kuri pueblo Bakura Inuarashi Kinemon ustedes ¿saben qué es Smile? se lo debería haber dicho antes ahora dice Shino vale van a estar explicándose a los diferentes muigwaras con cada uno de los samurais relacionados con con Oden la sonrisa la sonrisa de la gente del pueblo Bisu no es más que una máscara ¿eh? una máscara que no se pueden quitar de por vida hace unos pocos años Kaido y Orochi a cambio de cierta arma que se construyó en este país empezaron a importar fruta artificial el Smile al comer esa fruta a cambio de ser odiado por el mar y no poder nadar obtienes hostias por aquí nos han revelado que también eres que los usuarios de Smile son débiles al agua es la primera vez que tenemos una confirmación como tal obtienes el poder de un animal y te vuelves feroz es una fruta aterradora estos son los que aparecieron en Zou ¿no? los... ah mira parece Pandaman me acabo de dar cuenta ¿te refieres a la fruta del demonio artificial? ¿no? nosotros destruimos la fábrica sí el señor King me lo dijo el objetivo de Kaido era usar esa fruta y fortalecer a sus subordinados convirtiéndolos en monstruos quería tener la tripulación pirata más fuerte del mundo pero todo lo que reluce no es oro las probabilidades de éxito de ese fortalecimiento artificial son del 10% si las comen 10 personas solo una consigue ese poder las otras 9 solo se quedan con la peor parte en primer lugar no pueden nadar y debido a los efectos secundarios de este producto incompleto dejan de poder expresar la tristeza o la ira ahora ellos solo pueden reír espérate entonces nos están diciendo que los subordinados de Kaido vienen de los propios habitantes de Wano porque es eso ¿no? lo que nos están diciendo que lo han usado en los del pueblo de Bisu y como ha fallado en ellos el efecto del smile entonces han perdido el poder expresarse la tristeza o la ira pues eso es bastante curioso la verdad me parece un poco raro que los habitantes de Wano cediesen a probar esa fruta pero bueno ahora ellos solo pueden reír ¿eh? la banda de los piratas bestias de Kaido se dividió en tres escuadrones waiters aquellos que no han comido la fruta y esperan poder obtener el poder los waiters aquellos que consiguieron el poder con un 10% de probabilidad los gifters los que tomaron la fruta pero fueron un fracaso los guerreros sonrientes plisors esto estaría muy curioso echar vamos capítulos atrás por ejemplo en Zoo y mirar a ver si los plisors estaban sonriendo siempre estoy bastante seguro que así sería pero evidentemente ya no me acuerdo sería algo flipante por parte de Oda pero bueno a modo de burla para aquellos que fracasaron le pusieron a la fruta artificial un nombre que significa sonrisa smile y vemos tres paneles de Caesar que hay de flamingo un poco bastante hijos de puta si me permitís pero bueno ya pensaba yo que era un nombre raro para una fruta del diablo pero no sabía que era por algo tan aterrador pero ahora viene lo peor Orochi encontró algunas smile defectuosas que solo habían sido mordidas una vez las frutas a Val igual aquí nos explican lo de por qué los del pueblo Bisu las comieron y cómo realmente los habitantes de Wano no son parte de la banda pirata de Caído las frutas todavía podían conceder los efectos secundarios todavía podía crear más plisurs no me digas que en el pueblo Cobore la gente moría cada día y no se escuchaban más que llantos eso era algo desagradable para Orochi entonces él mezcló las smile defectuosas entre las sombras que salían las obras que salían de la capital hay manzanas aún están frescas hay muchas repartámoslas entre nosotros entre todos denles también a los enfermos bien qué manzanas tan deliciosas mientras se ríen con el tiempo todos se dieron cuenta de qué tipo de frutos se trataba era evidente aún así la gente del pueblo Cobore no pudo vencer al hambre un pueblo alegre en el donde todo el murió donde joder que no se lee donde todo el mundo sonríe así es como nació el pueblo Ebisu a simple vista es un pueblo alegre pero en realidad es trágico que no puedan ni llorar la muerte de sus padres esto es lo que estuve diciendo en el anterior capítulo y la manera que me pareció que Oda hizo tan bien porque el impacto de las muertes es aún mayor un recurso muy muy bueno así que no culpen a la gente que ríe por favor si no sonríes se te escapará la buena fortuna sonreír no tiene nada de malo un flashback de lo que Yasu le dijo a Zoro cuando se encontraron casi por primera vez oiga señorita pare salga de ahí vemos que Orochi ha entrado a donde se encuentra Yasu papá tengo una buena medicina jajaja ¿Toco? traspasó la valla sáquenla de ahí no Toco vuelve aquí oye es la chica que vino al puesto de Soba o Toco es cierto esa chica es la hija de Tonoyasu eh por favor Toco regresa Orochi te va a descubrir vemos como Orochi ha cargado la escopeta apártense ya papá no te mueras esta medicina te curará las heridas esto es aceite de Nea esto lo llegaron a mencionar en algún anterior capítulo no me acuerdo la verdad puede ser pero es que son tantas cosas de un bueno que es imposible acordarse de todos Otoco lo siento hostias que le mintió quiero una mentira de Usopp esa medicina te encontré mocosa dice el Shobun Orochi ya veo así que eres la hija de Yasuye eres igual de insolente que eres si no te hubieras reído a carcajadas en aquel momento Komurasaki no habría tenido que morir maldita chiquilla mientras tanto Komurasaki está a escasos metros de Shobun Orochi tanto el padre como la hija me sacan de mis casillas Otoco huye no mueras tú también jajaja papá curate esta es tu ejecución jajaja y vemos las siluetas de Zoro y Sangi uno cortando la bala y supongo que el otro pegándole una patada no vemos realmente que lo hayan hecho simultáneamente sino como que ya es lo que han hecho jajaja ¿eh? ¿Dios? es el criminal en busca y captura por asesinar al magistrado ¿eh? dice Orochi Jesse es el del puesto de Soba que se opuso a la familia Kiyoshiro ¿eh? dicen Diedrake y Hawkins Zoroyuro y Sangoro se reunieron ¿eh? continuará y así acaba el capítulo ¡Uff! joder pues si tenían razón me ha gustado bastante no es otro de esos capitulazos que te vuelan la cabeza que dices Dios que épico es todo pero pero es que está muy muy bien todo lo que te explican de las smiles es muy interesante y y casi que se ha centrado en todo ese capítulo pero bueno es algo interesante así que está bien y luego el final Dios el final los dos juntos ¿cuántos años? ¿cinco? ¿seis años? creo que leí que habían pasado 220 capítulos del manga desde la última vez que estuvieron juntos desde el capítulo 723 en el arco de Dressrosa por lo tanto 220 capítulos a 40 capítulos de media por año da a 5 años y medio aproximadamente es que era un montón de tiempo desde que no veíamos a estos dos juntos tras tantísimo tiempo que felicidad que felicidad que por cierto fijándome ahora bien en la viñeta vemos como Zoro ha agarrado a Zoro y Uro uy joder vemos como Zoro ha agarrado a Otoko y como Sanji ha usado el diablo el sí el diablo yambe porque tiene un poco de fuego en el pie por lo tanto quizás ha sido él quien ha quitado la bala o algo así ay por cierto me acabo de dar cuenta ahora mismo que 10 Drake y Hawkins también están al lado suyo que no es que estén lejos siquiera sino que están a 3 metros así que cuidadito porque en los siguientes capítulos la que se nos viene encima porque por una parte tenemos a Zoro y a Sanji versus estos supernovas y por otra parte tenemos la parte de la prisión donde están Luffy Queen Big Mom y todo eso así que a partir de ahora tiene pinta de que se nos viene una racha de capitulazos y creo que ya está eso es todo lo que tengo que decir así que si os ha gustado reciben muchísimo que es un buen me gusta ya está dentro de unas cuantas horas con la review y y que es un buen